Y bueno pues después de esa intro tan chida cuando me enseñó el pollo El video como ya lo vieron en el título, bueno antes que todo yo soy Juz y bienvenidos a un nuevo video Y bueno pues el día de hoy les traigo un video que se llama el táctico que hay en mi celular Así que pues bueno espero que les guste y pues nada consiste en nada más y nada menos que enseñarles mi celular Así que pues bueno eso es el video y ahora vamos a verlo Bueno pues este es mi celular, esta es la pantalla principal del celular Ya vieron antes que todo mi fondito hermoso, precioso de pantalla, de pantalla que soy Jopli Esta es la última foto que subí a Instagram Y bueno pues en esta primera página tengo pues esto de la parte de abajo la verdad es que esto Esto, 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 este no sé qué hacía ahí La verdad es que yo nada más ahí cuando recibí el celular ya estaba Entonces pues bueno cuando lo vendí Yo no le he movido nada, de hecho tengo un poquito con él Y bueno pues si están viendo las apps en esta, las apps que más utilizo Que pues son Whatsapp Vamos a esperar a que abra Whatsapp Y pues bueno aquí tengo Whatsapp Tengo todas las conversaciones con familia, grupos de Whatsapp, grupos de escuela Grupos de Whatsapp ya lo vieron Tengo Facebook Y bueno pues Facebook ya no quise abrir así que bueno vamos con Les quería decir que ahí tenemos página oficial Y este es mi Instagram Ya entré a la página de Instagram Y aquí van a estar viendo algunas cosas destacadas Este, esta es mi página de mi feed de Instagram Las últimas fotos que he subido Este, y estoy como Yuzio bajo Salas Cuando le hice Y pues nada, ahora sí vamos Bueno está Messenger Que pues bueno Messenger simplemente son cosas como que de la escuela Y eso también Y pues YouTube ya lo conocen Ya saben qué hace YouTube Están viendo YouTube en este precio Eso es lo que tengo en la primera página De que las apps que más utilizo Y la Play Store Que es donde descargo todas las cosas Tengo acá de Google Que es todo Go Que es Google, Gmail, Asistente y Maps Go En la segunda página tengo TikTok Tengo Clipnot Que esta es una app Para hacer notas Pues tengo poquito con el teléfono No sé si ya lo había dicho Creo que sí Y pues esas no son mi acecho Bueno aquí es todo lo que iba a hacer hoy Bueno Yo siempre hago esto Poner de que esto Porque me da un poquito de motivación más Entonces pues la verdad es que está muy padre Y bueno aquí yo iba a hacer Pues hacer algunas ideas Grabar la cámara del teléfono Y para hacer varias cosas de los videos y así Y cosas que tengo que hacer para que no se me olviden Y bueno tengo Sticker Maker Que es una aplicación Que la verdad es que está muy padre también Ninguna de estas me está Promocionando ninguna Pero bueno esta aplicación me divierto bastante Porque hago bastantes stickers Y no quiso abrir Pero bueno se las mando a mis amigas y así Tengo reproductor de música Una de las canciones que yo más escucho Pueden ser en lo que abre Puede ser de Marcos Menchaca Puede ser de Castro O diferentes También me da dos tijerina Milo de la bala Bueno son canciones de mi hermana Este de Castro Ahí vieron creo que tengo bastantes canciones de Castro De Kiri Angel De Fibre Loca De Fatima Campo De Mildo Osorio De Carol Sevilla Y muchísimas canciones de bastantes Y mi única playlist que tengo se llama Tranqui Y ya Tengo YouTube Studio Que aún no lo he iniciado Y ahorita si abre lo van a ver No he iniciado nada Tengo muy poquito en el teléfono Entonces pues bueno miren Bueno ya después Yo les platico Luna Que es una aplicación de encuestas Que está muy padre también InShot Que pues Creo que muchos la conocen Pero bueno Es una aplicación En la que podemos Editar los videos Y es donde estoy editando este video En este preciso momento Cámara Que es una cámara Bueno la cámara Vamos a Galería Que es la siguiente app Esta es Galería Y aquí tengo muchas Este Tengo cámara Estas son las primeras Aquí es lo que nos va a comprobar Que tengo mi pita con el teléfono Esta fue la primera foto que tomé Miren Y aquí dice 17 de diciembre del 2020 Entonces pues bueno Aquí tengo fotos Tengo cosas así Que tomé ahorita Cuando fuimos Ahí salimos con mi papá Tengo capturas de pantalla Que estaba viendo Que mi celular pues no jalaba Esta la tomé porque Se va a sentir que no vio mi historia Y es una foto de él Tengo muchas capturas Super random De los relés Que también relés Y bien esto Los amo Este Porque me gusta hacer stickers Con esas caras Aquí están viendo Capturas de pantalla Y así Esta es de Amogos Cerro lo también Tengo Que era una aplicación Que me gustaba mucho Para tomar capturas Y ahí se quedó Para toda la vida Y tengo muchas fotos Que subí a mi Instagram Y todas están con esa Tengo una única foto Una única imagen Que estoy diciendo Que la descargué Por mis tenis Por los tenis Porque tengo unos Quiero unos Bastante parecidos Este Por los duendes Lo tengo por los duendes En celo Lo tengo por los duendes Por el pinito de atrás Que sea bonito Por los duendes Estoy segura Por el carro Es por el carro El carro rojo El carro Este Por la guitarra El micrófono Se me parece Esa guitarra y ese micrófono Y bueno Muchas fotos Tengo un único Vídeo de InShot Que hice ahorita Que es para un video Este Fotos de Instagram Más Instagram Más Instagram Cosas de Messenger Unas fotos Que me mandaron Mis amigas Bueno Fotos de mis amigas Y así Cosas como que Skinshot Para Stickers Tengo esta de Movising Que es el video Que grabé ahorita Aquí están La mayoría de los vlogmas Esto de Polaro Era de mi otro De mi vida pasado Y esto me lo puse Y la verdad es que Me gustó mucho Y creo que Si me lo llegaría a hacer Si me lo Frases Frases que me gustan mucho Que mi maestra me las ponía Screenshots que son de las pasadas Que aquí tengo muchos más Fotos con mis amigas Y bueno Mis fondos De Whatsapp Más de Whatsapp Que son canciones Más cosas de Whatsapp Que me mandan Y muchas cosas de Whatsapp Aquí tengo más cosas de la escuela Y fotos Y más fotos con mis amigas Las amo His, Frick Y todos ellos Y en Youtube Pues tengo cosas de Youtube Este Movising Que es donde estoy grabando En este preciso momento Y Pixar Que es No lo he reiniciado De hecho apenas lo voy a iniciar Que es donde hago mis miniaturas Si quieren ver como hago mis miniaturas Pues quédense Bueno no es cierto Se los hago en otro video Pónganmelo abajo Ya les hice otro video Y bueno Aquí Le damos hacia arriba Y va a salir Todas las demás aplicaciones Que casi no utilizo Y la verdad es que No sé por aquí Lo sale del teléfono Como ajustes Google Calculadora Calendario Que les prometo Que ninguna de esas Las he abierto Más que ajustes Y cámara Chrome Que tampoco lo he abierto Claro Drive Classroom Que es donde Hago cosas de De la escuela Cosas de la escuela Y bueno Ya terminó la escuela Clipnode Contactos Drive Facebook Files Fotos Galería Instagram Internet Maps Go Playstore Radio Telefono Tiktok Youtube Y Youtube Bueno Mi celular Ya traía esta parte De arriba De aquí De Google Y pues bueno Trae bastantes cosas La verdad Es que está muy así Me gusta mucho Y pues bueno Pues esa fue Ya les mostré Mi phone De pantalla Y pues bueno Eso fue Lo que hay en mi celular Ahora vamos con el final De el videíto Y pues eso fue todo Por este día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo tanto Para darle Suscríbanse Al botoncito Lo que vas De aquí abajo Y también Recuerden Comentarme Que videos Quieres que haga Y también No te vayas A perder Todos los videos Que venimos De navidad Y de año nuevo Y pues nada Gracias por ver este video Recuerda que yo soy Yus Recuerda que te van a aparecer Mis redes sociales Por alguna de la pantalla Y que nos vemos La próxima semana En un próximo video O tal vez Esta semana Pero en un blog más Así que Nos vemos Adiós Señor Puyo Bye Tenta